...específico o quizás... Nos inspiran. ...el disparador exacto. Para decir, a ver, entre los contactos, y si dijimos coaching, hay muchos, pero Betina había sido inicialmente con quien charlábamos desde el VerTV cuando yo comenzaba allá también, así que me pareció una buena oportunidad y como siempre, gracias por la predisposición y por acercarte y por hacer tanto cholulaje para venir frente a la cámara. Sí, tengo que decir algo antes de que arranquejar y nos saludes. Esto es espléndida. Ay, bueno, muchas gracias. Me preparé para venir a la tele. Muy bien. Gracias, chicas. Y Betina, hoy todo va de la mano de Intro Coaching, pero ¿cómo fue tu inicio con el coaching? Porque me han dicho también por ahí que fuiste una de las que inició y trajo el coaching a Venado Tuerto y que fuiste a golpear una de las radios reconocidas de la ciudad y así comenzaste a difundirlo. Sí, señor. Sí, señor. Imaginate que estudié coaching en el 2003 en Buenos Aires. Deduzco que no era tan masivo todavía, era medio rarita la cosa. No, para nada. En el 2002 empecé, terminé algunas formaciones, empecé a trabajar en Buenos Aires, era algo muy nuevo, muy nuevo. Apenas unos grupitos en Buenos Aires se dedicaban a esto y yo siempre cuento esto porque para mí es importante. Yo en esta formación aprendí algunas cosas que realmente generaron una diferencia en mi vida muy significativa. Bien. Y de eso se trata, de aprender. Aprendí algunas cosas que me sorprendieron tanto y mi sensación en ese momento fue, esto lo tiene que saber todo el mundo. Claro. Esto se puede aprender, se puede aprender a sentir de una manera distinta, a vivir las emociones de una manera distinta, a generar vínculos distintos con los mismos vínculos que tenemos. Y mi sensación fue esa, lo tiene que aprender todo el mundo. Y sigo con la misma sensación, con lo cual soy una fanática. A mí me gusta mucho esta profesión. Empecé a trabajar en Merado en el 2006 y era rarísimo. Porque yo decía coaching y me decían qué, qué, qué. Claro, encima el coaching ontológico. Menos todavía. Menos todavía. Y organización. Ontológico, oncológico. Todo eso, todo eso. Pero entonces, ¿qué se te dio por estudiar algo tan nuevo en aquel momento? Porque deduzco también que quizás uno piensa en estudiar algo como algo rentable, más allá del placer de poder ejercerlo y demás. ¿Qué se te dio entonces por adelantarte tanto, digamos, en aquel momento, en tus inicios, por estudiar justamente esta carrera? No lo vi como algo rentable para nada. Sí. Yo llegué, ay, qué lindas fotos. Grupo, grupo y grupos. Yo llegué por una crisis personal. Yo llegué porque estaba en un momento de mi vida en que no tenía muy claro qué me gustaba, qué no, cuál era, qué quería hacer en la vida y qué no. Realmente yo llegué por eso. Hice un curso de un año dirigido a mí como los cursos que nosotros hacemos. Y ahí fue donde decidí hacerlo profesionalmente. Y ahí empecé a estudiar para formarme, para hacerlo profesionalmente. No lo busqué como algo rentable ni ser que pasaron muchísimos, muchísimos años hasta que se convirtió en hoy mi modo de vida y mi modo de ganarme la vida, digamos. Sí, sí, sí. Pero durante muchísimos años, como dice Renata, yo no sabía por dónde empezar en Venado. Claro. Yo sabía que quería hacer coaching. Punto. Algunos me decían, ponéle otro nombre, porque ese nombre no se entiende. Y sí, golpeé la puerta de la radio de LT29, la radio de Venado, y dije, ¿puedo empezar a hablar de coaching? Claro. Me abrieron un espacio, empezamos a hacer un micro, lo hacía junto a Abel Pistrito, unas conversaciones valiosísimas. Y después, bueno, fueron surgiendo distintas alternativas, distintas maneras de ir implementando esta profesión. Y bueno, en estos últimos tantos años que pasaron ya, coaching ha tenido una explosión. Totalmente. Realmente se ha difundido de una manera espectacular. Y yo digo que es por una sola razón. A veces me dicen, es moda. O una moda que está durando bastante, ¿no? Y la razón por la que se ha difundido tanto es porque es una disciplina que funciona. Claro. Y que era necesaria también. Era necesaria. Y es más necesaria que nunca hoy. Total. Funciona, tiene resultados medibles, concretos, prácticos, reales. Bien. Reales. Betina, y en este caso comenzar a preguntarte cómo fueron aquellos inicios de aprendizaje para vos. De manera general recordarás cuáles eran esos conceptos, lo que se ponía a la mesa, sobre la mesa, se compartía como formación de aquellas personas como vos que se interesaban en esto. Y cómo ha ido quizás mutando, cambiando, ampliándose, involucrando aún quizás más disciplinas o fragmentos o partes de la realidad. Ay, espectacular lo que decís, porque tal cual es así. Empezó siendo algo bastante más duro y bastante más dirigido a temas puntuales que tenían que ver con el lenguaje, con la manera de hablar, con la manera de dirigirnos, con la manera de pensar una situación en particular. Sí, ha evolucionado muchísimo, ha ido mutando muchísimo. Hoy se trabaja tremendamente lo que es inteligencia, gestión emocional. Ha incorporado mucho disciplinas como las neurociencias. Se nutre de muchas otras disciplinas. Hoy la carrera es de dos años, por ejemplo, y te diría que un poco más también, porque hay certificaciones que podés hacer. Cuando terminas la certificación haces distintos posgrados, maestrías, dirigidos, ¿no? A lo que es, por ejemplo, coaching de equipos, o a lo que es coaching deportivo, o a lo que es coaching organizacional, dirigido a organizaciones. ¿Coaching nutricional puede ser algo por el estilo? Es que sí, puede ser. No es coaching ontológico. Porque coaching como disciplina, el fundamento que tiene, viene del deporte. Claro. Entonces, ¿qué hace un coach deportivo? Dirige el equipo. A mí me encanta explicarlo así porque me parece simple. Un coach trabaja para que una persona o para que una organización logre un objetivo. Eso es un coach en todo el mundo. Es una persona que trabaja para otra, para que esa otra persona realice un objetivo. Si es de baile que pueda bailar bien, si es de deporte que juegue mejor al deporte, si es de equipo que gane en determinada cuestión, lo que sea. Entonces, el concepto de coaching se ha ido aplicando a otras disciplinas. Claro. Sí, a lo que es nutricional, sí, a lo que es, hay de todo. Hasta lo empresarial, lo privado, lo gubernamental, vemos hoy en día, globalmente. Sí, si vemos, si hablamos de lo que es empresarial, sí, eso está como más estandarizado. Una de las formaciones que yo hice fue organizacional, coaching de cambio. Hay coaching de cambio, de cambio en organizaciones, para trabajos en equipo. ¿Y qué sería este coaching organizacional y de cambio y todo eso? ¿En qué se desarrolla, en qué se basa? Bueno, como viste en las fotos, en las fotos les puse mucho de lo que hacemos en empresas, mucho de lo que hacemos con equipos de trabajo. Trabajamos, cuando venimos en organizaciones, trabajamos con las personas, con las personas dentro de la organización y las personas son personas. Total, justamente, qué complejo. Son personas. Entonces, bueno, ahí es donde viene la parte que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? Porque ahí es donde están las dificultades y ahí también es donde está la posibilidad de superación. Claro. Entonces, cuando trabajamos con las personas, trabajamos en todos los ámbitos siempre partiendo de la misma base, que es como esta persona vive una situación, una dificultad, un trabajo que no puede realizar, un vínculo con un compañero de trabajo. O sea, el vínculo es el mismo, digamos, que vos tenés con una persona de tu familia, que vos tenés con un compañero de trabajo. Digamos, cuando nosotros trabajamos las relaciones, trabajamos cualquier tipo de vínculo. Claro. Ahora, ¿dónde está el punto? Sí. El punto está en cómo yo vivo ese vínculo. ¿Qué conversación interna tengo yo acerca de lo que el otro hace, deja de hacer, dice, deja de decir? ¿Y cómo respondo? Esto es lo que aprendemos. Aprendemos a responder. Claro. ¿No? Si a mí me molesta algo y me enojo, y estoy hablando de mí de lo primero que aprendí. Sí. Y me enojo. Y pongo esa cara, ¿viste? Que ya sabemos todos. Que no me molesta. La reina de la mala cara, para no decir malas palabras. Digo, me quedo con todo eso que me pasa, el vínculo se resiente, porque lo exprese o no se resiente. Y a mí me queda toda esa sensación. Entonces, uno de los primeros aprendizajes es, frente a algo que a mí me molesta, y acá está la diferencia, esto es lo que hacemos en coaching, ¿qué puedo hacer para generar una situación distinta? Claro. Esto es lo que aprendemos. Lo más importante. Tenés razón, no importa si tenés razón, si vos tuviste razón, si el otro tiene razón, si está equivocado o no. Esto que pasó, pasó. Y a vos lo que te pasa, te pasa y eso está validado. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Vamos a trabajar en la segunda parte, que es, ¿qué hago con esto? Porque si yo me quedo rumiando, sigo agregando conversaciones internas sobre lo que esa persona es, ese vínculo va a ser cada vez peor. Total. Y a veces ese tiene costos muy grandes. Totalmente. Muy grandes. No solamente en tu estado de ánimo, en la manera en la que vos cuando terminás de llegar, terminás de trabajar, llegás a tu casa. En lo que hacés a continuación. Sí. Sino en tu desempeño. Total. Hoy sabemos cómo eso afecta a tu manera de pensar, tu capacidad de tomar elecciones, opciones. Y como hoy vivimos situaciones que son muy exigentes y muy cambiantes, necesitamos cada vez más aprender a desarrollar una cierta flexibilidad. Por eso trabajamos tanto en empresas. Claro. Porque en la empresa está concreto. Un equipo que no puede conversar es un equipo que no tiene buen rendimiento. Totalmente. Y son personas que les están pasando cosas que no saben cómo vivirlas de otra manera. Claro. Entonces, siempre lo que hacemos en coaching son procesos de aprendizaje. Betina, y en este caso si bien podemos entrever según lo que nos vas contando, pero vale repreguntarlo. ¿De qué manera desde el coaching se mira y se tiene la concepción del ser humano? A ver, ¿un médico va, lo va a tener desde la célula, el órgano, etcétera, etcétera? ¿Desde coaching? Esa es una de las cosas que me gustó desde un principio y me sigue gustando. El concepto es que nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que vamos creando en nuestra vida. No somos responsables de lo que pasa, pero sí somos responsables de cómo respondemos a lo que pasa. Claro. Entonces, tiene parte de una base donde cree en el ser humano, cree en su capacidad de evolución, de ampliación y sobre todo de crear distintas realidades, con las realidades que vamos viviendo. Claro. O sea, el concepto es que realmente somos seres que estamos en continua construcción de quienes estamos siendo. Claro. Eso es todo un aprendizaje. Nada sencillo. Para eso necesitamos soltar algunas ideas de quienes somos. Romper estructuras de quienes somos y de cómo miramos aquello que también habla de nosotros. Y después de esto, la flexibilidad de decir, bueno, sí, tengo esta postura, pero tengo que aceptar lo demás. O no. O no. Si querés, no lo aceptás. Ahora, si no lo aceptás, te quedás en esa misma situación. Claro. Y probablemente, o casi seguramente, el más perjudicado sos vos mismo. Total. Entonces, si lo que querés es, por ejemplo, en este caso que estábamos explicando, vivir mejor tu trabajo de todos los días, y hay una situación ahí que necesitas darle una vuelta. Totalmente. Porque lo otro te deja parado en un punto, esto es lo que limita hoy a muchas empresas a crecer y es lo que posibilita que muchas empresas hoy estén dando saltos de crecimiento más grandes. Claro. El capital más grande que tiene, que es el capital humano. Totalmente. Sí, claro. Entonces, la elección es de cada uno. Nosotros en coaching, perdón Renata, nosotros en coaching trabajamos con personas que quieren lograr cosas que hoy no están logrando. Claro. Yo soy lo primero que digo. Claro, van para adelante. Y visibilizar y decir, bueno, es esto, es esto lo que hay. Punto. Y en base a eso poder trabajarlo de la manera positiva. Sí, claro. Es más o menos así. Tenés estas cartas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo jugamos? Claro. Betina, y en este caso, entre los diferentes acompañamientos, intervenciones que ustedes realizan desde intro coaching, que sabemos que sos coordinadora, pero desde ya tendrás tu grupo de trabajo. Y me acuerdo a una de ellas que siempre nos recibía, no me acuerdo el nombre. Claudia. Claudia está en muchas fotos. Así que le mandamos un cariño a Claudia que siempre nos recepcionaba en intro coaching tan cálidamente como es ese lugar también que tiene tanta frescura. Y de esta manera, una de las intervenciones que hacen, como bien describías, es con los grupos, ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado. Ahora también, ¿se da un trabajo quizás con esos líderes de esas empresas más allá de ese recurso humano que son empleados? Porque también quizás va a depender de la manera en que estos trabajadores pueden ponerlo mejor, todo el empeño. Pero, ¿qué pasa si desde arriba no hay un mínimo código de buen trato o de saber llevar adelante ese grupo? No de establecer quizás un paralelismo, pero sí de saber comunicarse y de saber hacerse entender y posicionarse. ¿Cuándo hay que estar de una manera quizás más seria y cuándo quizás acompañar? Porque me parece que eso también va a estimular el desempeño del equipo. Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. Son aprendizajes que no dejan a nadie afuera. Porque si lo que queremos es, piénsalo en una familia, que es una organización, en un equipo, que es una organización, en un club. Sí, queremos que pase algo distinto en un equipo de algo. Y esto tiene que ver no solamente con los jugadores, tiene que ver con los profesionales, con los directivos técnicos, con la comisión directiva, con la claridad de la idea. Nosotros, siempre te diría, o habitualmente, trabajamos con toda la organización. Son distintos procesos. Algunos tienen algunas conversaciones, que llamamos conversaciones de coaching ejecutivo. Algunos tienen algunos aprendizajes, que tienen más que ver con el desarrollo, con la capacitación, en algunas cuestiones más prácticas o más específicas. Son distintos, pero sin duda es integral. Claro. Digo, me pasa con grupos más chicos con los que trabajo, ¿no? Digo, si quieren que pase algo distinto en una familia, no alcanza con que los chicos hagan cosas distintas. Los padres tienen que aprender también a tener una conversación distinta, una escucha distinta. Total. A generar un vínculo distinto. Entonces, nos toca a todos. Y además, somos tremendamente sistémicos. Apá. Claro, tremendamente sistémicos. Entonces, tu movimiento me implica a mí un movimiento y viceversa. Claro. Sí, todo el tiempo estamos haciendo interpretaciones. Todo. ¿Qué problema eso? ¿Existirán los hechos o solo vivimos interpretaciones? Bueno, sí, existen hechos. Esta es una de las distinciones primeras. Mirá, vamos a empezar al principio. Me encantó. Esta es una de las primeras distinciones que nosotros trabajamos. La diferencia entre hechos e interpretaciones. Sí, existen hechos. Claro. Claro que existen hechos. Ahora, nosotros solemos confundirlos. Solemos confundir lo que nosotros creemos que es con la verdad. Con lo que es en sí. Con la realidad. Claro. ¿Está? Y los hechos son los menos. Son aquellas cuestiones comprobables, medibles, que tienen una evidencia. O sea, que sería la carga de la interpretación a lo que yo creo que sucedió del hecho en sí. Sí, en donde podría venir el problema, ponerle la interpretación, me imagino, en una empresa, en un trabajo grupal, entre vínculos, entre compañeros. La interpretación no es solamente un problema. La interpretación es lo que dispara a todos nosotros. Nosotros no podemos hablar de nada si no es a través de la interpretación que tenemos sobre eso. Ahora, eso puede ser un problema, como te está sonando, o puede ser la llave. Exacto. Puede ser la posibilidad que tenés de vivir distintas realidades. Simple. Si vos te vas de acá a tu casa y vas mirando los autos mal estacionados, vas mirando el pozo que hay, vas mirando la casa que está abandonada y vos vas a tener una visión de la ciudad, de tu recorrido, que va a ser una. Es verdad, sí, es verdad, pero no es toda la verdad, es una parte. Si vos vas de acá a tu casa y vas mirando los árboles y vas mirando el cielo y vas mirando la gente que está caminando bien y vas mirando un auto que frena para dejarle paso a otro y vas mirando una persona que va con un bebé riéndose, vas a tener otros hechos que generan otra realidad. Tal cual. Que también es verdad. Entonces, ni una ni otra manera es correcta o incorrecta. No es que hay que ser positivo y mirar lo lindo. No, para nada. Lo que nosotros decimos es, lo que vos observes por sobre otras cosas es lo que va a crear tu propia realidad. Claro. Si vos querés estar contenta, y de esto se trata, depende de lo que vos querés. Si vos querés estar contenta y vas mirando todo lo que no te gusta, no lo lográs. Va a ser difícil, claro. Ahora, llevarlo a una relación. Sí. Si vos querés un vínculo que mejore con una amiga, hermano, tío, marido, lo que sea. Sí. ¿No? Y estás pensando lo que no te dijo, lo que no te dio, lo que hace mal, lo que... Y ese vínculo va a estar cargado de esa interpretación. Claro. Será verdad, si querés. Ajá. Pero no es toda la verdad. Total. Hay un montón de otras cosas que no estás mirando. Entonces, esto es lo que nosotros aprendemos. Claro. Aprendemos a elegir qué observar. Después está cómo observo lo que observo. Ajá. Pensemos esto. Y esto es un postulado. Los postulados básicos de coaching ontológico. Y dice, no sabemos cómo son las cosas. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Bien. Vivimos en mundos interpretativos. Vivimos en mundos interpretativos. Tal cual. Nadie. Nadie puede ver si no es desde sí mismo. Claro. Imaginate un mundo. Yo hago estas cosas. Imaginate un mundo lleno de personitas. Sí. Y cada una de esas personitas mirando para un lugar. Mmm. No hay nadie que no vea desde quién no es. Total. ¿Está? Ahora sí. Como es adentro, es afuera, podríamos decir. Y ni más ni menos. Exactamente. Equivalido en regla uno. Claro. Ahora, eso puede ser un problema o puede ser la posibilidad. Por eso escuchamos, no sé, personas que hacen cosas extraordinariamente fantásticas y personas que hacen cosas muy horribles. Claro. Porque se trata de eso. Se trata de la potencia y la maravilla que somos los seres humanos. Claro. Ah, perdón. Sí, continúe. Acordate. Sí, sí. Preguntarte, porque bueno, se nos van pasando los minutos, pero habrá que poner una próxima ocasión. En este caso, yendo quizás ahora al ámbito de quienes se acercan a tu instituto, ¿no? A quien vos llegás por parte de una convocatoria a un ámbito grupal, ya sea privado, público, como decíamos. ¿Quién se acerca para estudiar coaching? ¿Cuáles son quizás esos argumentos que manifiesta de por qué lo está haciendo? Sabemos que tiene una salida laboral, una intervención en lo laboral, pero quizás también desde lo personal. En general lo que quieren las personas que se acercan es vivir distinto. Lo que quieren es hacer cosas que no se están animando a hacer. Claro, por eso yo, perdón que te interrumpa, la pregunta tenía que ver con esto. Es decir, hablaste al comienzo del coaching que lo comenzaste en tus inicios también por una búsqueda personal. ¿Cómo entonces se asocia la profesión con la persona de uno mismo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso te digo, yo sigo con esa sensación. Si yo aprendí a, no sé, a enojarme distinto, a tener un vínculo mejor con personas con las que me costaba tenerlo, a vivir de una manera distinta cuestiones del pasado, que no generen en mí emociones que me paralizaban, que me truncaban, que me complicaban. Aprendí a vivir distinto a mi pasado, aprendí a mirarme distinto a mí misma, lo puedo aprender cualquiera. Esto es lo que yo digo, lo puedo aprender cualquiera y lo sigo aprendiendo. Porque los coaches no somos superhéroes. Nos pasan las mismas cosas, metemos la pata, nos equivocamos, que quede claro. Claro, nos pasan las mismas cosas que nos pasan a todos. Ahora, lo que sí vamos desarrollando es una cierta capacidad para resolver. Todo no, no podés resolver todo, por supuesto que no. Ahora, que puedas vivir distinto muchas más situaciones, a lo mejor algunas no, es lo que te empieza a hacer la diferencia. Total, y ya es ganancia, supongo yo. Ya es ganancia, exacto. Entonces, las personas que se acercan, en general se acercan porque hace mucho tiempo que están frustrados, que están viviendo algunas cuestiones que no los dejan bien, que no los dejan contentos, que quieren hacer cosas y no se animan, que quieren superar. O sea, ahí ya hay un motorcito. Yo digo que mi trabajo es el mejor del mundo porque para empezar trabajamos con gente que quiere. Primero. Y yo le digo, pará, ¿querés? ¿querés? Vamos. Si no querés, no hace falta, ¿para qué? Entonces, gente que quiere. Y ahí empezamos a aprender, a aprender cómo. El coaching tiene esto, práctico, simple, concreto, concreto, concreto. Después depende de cada uno cuánto vaya pudiendo aplicar. Claro. Yo hablo cada vez más de entrenamientos, realmente, porque son entrenamientos. Claro, hábitos. Sí. Como programarnos, como una computadora, digamos, la mente, el alma, la acción. Absolutamente. Betina, y preguntarte brevemente, porque en la seguidilla de imágenes que nos compartías y ahora también las podíamos ver al aire, veíamos incluso más allá de esas fotos estáticas, ustedes haciendo. Bueno, que nos cuentes cuáles son esos ejercicios que se van viendo. Y me llama la atención esto. ¿En qué momento, en qué contextos, por qué, cómo se dio la intervención con los más pequeños, niños, pre-adolescentes, adolescentes? Recrea fue, eso que ves ahí de Recrea fue un curso que yo hice en la época de la pandemia, que la hice de manera virtual, porque no estaba pudiendo hacer coaching y estaba medio desesperada. Y fue hermosísimo, hermosísimo. Sí, fue un curso muy lindo. Es dedicado a mujeres. Me gusta mucho trabajar con mujeres. De hecho, ahora estamos haciendo varias cosas que tienen que ver con mujeres. ¿Y qué serían esas cosas que tienen que ver con las mujeres? La inserción a un espacio laboral, la inclusión. Estamos trabajando mucho. En algunas empresas también, por suerte. Esto es un trabajo en empresas, creo que es Nidera o Singenta, que trabajamos con un grupo específico que querían hacer algo específico. Claro. Bueno, este es mi centro, es Intra Coaching. Sí, yo también lo adoro. Paso todo el día por eso. Me encanta. Bueno, ahí está. Esto es un ejercicio que estamos haciendo con alumnos de la formación. Son ejercicios que nos muestran mucho. Los ejercicios, las dinámicas son maravillosas, porque nos muestran mucho, nos ponen en acción. Sí. Cuando nosotros jugamos, la cabeza no sabe que estamos jugando. Claro. El cerebro no se da cuenta. Sí. Nosotros jugamos como actuamos, como somos. Entonces nos vemos en acción. Y cuando nos vemos, eso nos da la posibilidad de vernos más concretamente y poder reflexionar y aprender a hacer de otra cosa. Total. Y cada vez me gusta más trabajar de manera más dinámica y más activa, porque son aprendizajes que realmente se incorporan. Total. Te van quedando como grabados. Te voy a decir, ah, mirá cómo me puse, estaría bueno que pueda hacerlo así. Totalmente. Este es un grupo de maestras que hicimos, trabajamos un año, muy, muy, muy lindos. Maestras que querían generar una manera de, por ejemplo, de convivir y de trabajar ellas, entre ellas, juntas. Mira. Realmente son simples y que tienen que ver con esto, con el impacto que esto tiene en mi manera de ser, de sentir. Y la memoria que después tiene el cuerpo, que quizás de manera inconsciente se te da una situación en donde reaccionabas y capaz que uno mismo dice, ah, no, pero qué horrible, es cierto. Y como que lo podés visibilizar de una manera consciente. Sí, 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 claramente. Grupos, grupos, grupos. A mí me gusta mucho trabajar en grupo. Claro. Prefiero trabajar en grupo que en individual. El aprendizaje es exponencial y una de las primeras cosas que trabajamos es, esto creo que fue hace poquitito, sí, hace poquito, en el verano. Una de las primeras cosas que nosotros podemos ver trabajando en equipo, esto en el medio de una obra, trabajando con gente de empresas. No, no, no está nadie exento. Total. Esto es una de las cosas que me gusta. Me olvidé que estaba diciendo. De cómo se daba el trabajo y que preferís cada vez elegir más el juego por cómo habla con esta transparencia y de que quizás se graba más ese aprendizaje que si lo decís en palabra, que si tal vez lo dejás plasmado por escrito, sino siendo protagonista. Eso también tiene que ver con un proceso personal, que tiene que ver con ir, esto también hace poco, una charla que hicimos en el museo, hermosa, hermosa. A mí me gusta mucho hablar de coaching y de las disciplinas. Pero estoy aprendiendo que más que capacitadora quiero ser cada vez más facilitadora de procesos, donde la protagonista no sea yo, sino que sea la persona que viene a buscar algo. Y cuando estás al frente hablando y hablando y hablando, hay mucho de beneficio personal. Entonces, entiendo el servicio desde el bajar tu beneficio personal y realmente estar al servicio del otro. Entonces, cada vez más el protagonista es el otro. Mirá vos. Sí, cada vez más. Y supongo que debe ser incalculable, o sea, la recompensa que sentís cuando ves los frutos que a través del coaching se pudo llegar al objetivo. Este es el cierre de un evento que hicimos el año pasado con coaches, alumnos, la formación de coaching. Yo lo trabajo, bueno, un equipo en una empresa trabajando. Yo lo trabajo con un instituto de Rosario, con ITC. Somos ITC S. Venado Tuerto, otro grupo trabajando y festejando después de trabajar. Totalmente. Siempre hay un momento. Es que se genera un lugar de encuentro muy, muy lindo. Esto tiene que ver con, vos me decías, Rena, de los chicos, de los jóvenes. Esto es a través de, bueno, esto con mujeres, trabajando también con mujeres su autoestima. En Imagina, en un grupo de mujeres que me pidieron que vaya a trabajar. Con el espacio de los chicos habíamos quedado. Con el espacio de los chicos. Que estaba pronto, Rena. Eso está dentro de un programa que colaboro con la municipalidad, donde el desafío fue trabajar con juventudes. Ah, mirá, qué interesante. Sí, súper, súper, súper. Bueno, esto es un intensivo, un fogón, que también tiene actividades. Me encanta eso. Sí, es alucinante. Ese es, lo tenemos ahora en el invierno. Donde diseñamos una serie de temáticas para completar y demás, pensando en los chicos. Fue muy lindo, fue muy lindo, chicos de secundaria, para escucharlo, ¿no? Para escuchar su mirada, para escuchar... ¿Ese era el objetivo? Sí, exactamente. Escuchar cómo ellos miraban la ciudad, qué veían ellos en la ciudad. Entonces, siempre lo pensamos, digo, bueno, cuál es la mejor manera de generar un espacio para que el otro se pueda expresar. Ah, para el plan estratégico participativo. Eso fue una actividad, parte del plan estratégico. Sí, exactamente. Que lo impulsa el gobierno de Venado Tuerto, el famoso PEP. En este caso, bueno, nos vamos acercando al momento de despedida. Pero, bueno, nos llegaban algunos mensajes. Si es posible, por favor, dejar tu número de contacto, el lugar donde está, las redes sociales, donde puedan obtener más información, interiorizarse, saber de qué manera acceder a esto de forma grupal. Ya sea que lo esté proponiendo el titular, gerente, o que desde abajo esto surja también. Y, por supuesto, para quienes deseen acercarse de forma individual y empezar a ser parte de los grupos en el espacio de intro coaching. Sí, señor. Yo sugiero que antes se comuniquen por teléfono, porque pueden que o no estemos, o estemos trabajando y que no nos podamos atender. Cuando estamos con equipo no nos podemos atender. Así que lo más fácil es mi teléfono, que es 60-23-21. Bien. 60-23-21. Sí, y te quiero contestar algo que se me había ido, que es, más que una recompensa, es tremendamente gratificante. Esto le da sentido a mi vida. Mirá. Esto se ha convertido en algo que realmente le da sentido a mi vida. Por eso me quedé acá y sigo acá. Y seguís afirmando que es el mejor trabajo del mundo el que hacemos. Sí, totalmente, sí, totalmente. Claro, porque en cada intervención yo trabajo conmigo, en cada grupo yo aprendo, en cada situación es una situación de crecimiento personal que no termina. Hoy me reencontré con un grupo que hace un buen tiempo que no trabajaba y me dijeron, uy, ¿no terminamos? Claro. Y le digo, esto no termina nunca. O sea, siempre hay más para aprender. Y la verdad que es una manera de ver la vida para mí. Totalmente. Así que, sí. Trabajás ayudando y trabajás en ese instante también para vos mismas. Para vos mismas. Decías, siempre hay más por aprender y siempre hay más por charlar. Si bien, como decimos, cualquier ámbito profesional, cualquier charla que nosotros traemos acá, es un fragmento. Es algo superficial, si bien hemos, creo, podido profundizar, consultar ampliamente y no tuvimos una clase de coaching, como siempre lo decimos, porque no tenemos una clase de nutrición, una consulta mano a mano, pero intentamos acercar o al menos hacer conocer diferentes aspectos dentro de la realidad y ojalá ustedes tomen la iniciativa de poder sumergirse aún más en este mundo. Gracias. Nuevamente nos tenemos que ir despidiendo y nos vamos a hacer con Betina también. Por supuesto que sí.